Gracias. 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 Y adicionalmente, el calendario del propio proyecto debe ser un calendario formal. ¿Y a qué me refiero con formal? Que debe estar documentado y desarrollado con detalle de acuerdo a las necesidades del propio proyecto. Bueno, como podemos darnos cuenta por el título de nuestro webinar el día de hoy, nosotros vamos a hablar acerca de Microsoft Project y cómo esta herramienta que nosotros estaremos analizando el día de hoy, nos permitirá desarrollar nuestro calendario de proyecto. Antes de poder iniciar, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Es cierto, Microsoft Project no es la única herramienta que existe en el mercado para poder desarrollar calendarios de proyectos. Tampoco es perfecto y sobre todo tiene algunas limitaciones que nos pueden provocar algunas frustraciones. Y esto es muy importante para algunos de los presentes. Tiene un costo. Por ahí nosotros podemos encontrar en internet y herramientas disponibles en el mercado que son herramientas open source o herramientas libres que nosotros podemos utilizar para poder planificar y gestionar nuestros proyectos. Estas son algunas de las desventajas o de los contras que podríamos mencionar acerca de esta herramienta. Pero también es cierto que actualmente Microsoft Project y sobre todo en esta versión 2013, es el más requerido en el mercado. Sí, sobre todo si nos damos cuenta y analizamos algunas bolsas de trabajo, hay diversas empresas, ya sean nacionales o multinacionales, que están poniendo como requisito de contratación el conocimiento y experiencia, ya sea de ciertos años o en el manejo de ciertos proyectos, a través de esta herramienta, por ejemplo. También es cierto que en mi experiencia, y puedo estar equivocado, es cierto, esta es una de las herramientas más completas que podemos nosotros encontrar dentro del mercado. También nos permite que esta herramienta es compatible con Enterprise Project Management. Entonces, si nosotros estamos utilizando una infraestructura o una plataforma de Microsoft Project, ya sea SharePoint, Project Server, en fin, esta herramienta nos podrá intercomunicarnos dentro de las otras plataformas. ¿De acuerdo? Y sobre todo, y este punto también puedo estar equivocado, pero ya lo dejo a consideración de cada uno de ustedes, vale la pena la inversión, ¿no? Entonces, son algunos de los puntos que quería dejar sobre sentados. ¿Y por qué ahorita vamos a analizar Microsoft Project? Bueno, porque creo que es importante que los presentes o muchas personas, pues, conozcan esta herramienta y sobre todo, si les es posible que la puedan aplicar en sus proyectos. Entonces, actualmente, en esta última versión de Project 2013, nosotros podemos encontrar dos versiones, lo que vendría siendo el Project Standard y el Project Professional. Esto no es nuevo, siendo que en versiones anteriores, desde 2003, 2007, 2010, nosotros ya encontrábamos estas dos ediciones, ¿no? ¿Y qué diferencia hay o comúnmente me hacen la pregunta a mí, bueno, ¿y cuál debo de elegir? Si me ponen dos opciones, ¿cuál es la que más me conviene? ¿Cuál es la que debo de elegir? Bueno, yo te diría, bueno, si estás dispuesto a hacer la inversión, entonces es importante que puedas seleccionar Project Professional. Sobre todo también, si para gestionar tus proyectos o llevar a cabo tus proyectos, vas a utilizar o te vas a conectar con SharePoint Server 2010, o te vas a conectar con Project Server 2010, entonces lo que te conviene es la segunda opción, que es Project Professional. La única diferencia entre estas dos es que con Project Standard no nos podemos comunicar con SharePoint Server y con Project Server, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la única diferencia. No voy a mencionar costos, pero básicamente Project Professional vendría costando el doble o la inversión es doble con respecto a la edición de Project Standard. Si quieren mayor información, como mencionó anteriormente Ana Karen, por ahí les voy a poner disponible la presentación, podrán descargarla en formato PDF para que puedan consultar toda esta información y, como podrán darse cuenta, aparecen algunas letras en color azul y entonces eso significa que son hipervínculos, entonces por ahí podrán consultar esa información. Bueno, ¿cuáles son algunas de las principales novedades que podemos nosotros encontrar en Project 2013? Sí, entonces, en esta última versión podemos encontrar estas tres principales novedades. Nosotros podemos encontrar un conjunto de informes nuevos que se han incorporado en esta nueva versión y sobre todo también en esta nueva versión nosotros a través de la herramienta de Link de Microsoft nos podemos comunicar entre el equipo de proyecto, ya sea realizando una llamada, una videollamada, a través de mensajería instantánea o enviando un correo electrónico. Adicionalmente, en el caso de que nuestro proyecto sea muy grande o nuestro calendario, el diagrama de GAN esté muy amplio y nosotros queremos analizar para una tarea en particular cuáles son las tareas relacionadas o cuáles son las tareas sucesoras o predecesoras de cierta tarea en específica. Por ahí hay una nueva funcionalidad que se ha incorporado en esta versión que nos permitirá realizar dicho análisis. En un momento más, ya que estemos analizando nosotros la demostración, podemos analizar algunas de estas nuevas novedades. Hay algunos otros pequeños cambios, no tanto en interfaz, pero sí hay algunos otros pequeños cambios en cuanto a funcionalidad que nosotros podemos darnos cuenta en el momento incluso de abrir Project 2013. Perdón, voy a hacer un paréntesis, espero no hacer tanta promoción y disculpen si hago algo de promoción, créanme que no trabajo para Microsoft ni nada por el estilo, solamente quiero hacerles saber algunas de las principales características y como les mencionaba hace un momento, ya ustedes tomarán en cuenta la opción correspondiente. Bueno, vamos allá, vamos a hacer una breve demostración acerca de Microsoft Project 2013. Por favor, me pueden escribir por ahí por el chat si todos me están escuchando correctamente, si me escucho fuerte y claro. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Bueno, en este momento, perdón, en este momento les voy a compartir mi pantalla. ¿Me pueden decir por favor si están viendo mi pantalla ya? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, estoy abriendo aquí Project Profesional. Una disculpa, no voy a estar pudiendo ver el chat de ClickMeeting, pero espero que todos me puedan escuchar. Entonces, de igual forma, cualquier comentario voy a estar regresándome por ahí. ¿Ok? ¿Me pueden decir cuándo se esté cargando? ¿Sí? Ok, bueno. Ya estamos aquí, ya estoy abriendo Microsoft Project 2013. En este caso yo tengo instalada la versión de Project Profesional 2013. Entonces, en el momento que abrimos Project Profesional 2013, nos podemos dar cuenta que ya nos aparecen algunos cambios de esta nueva versión. A ver, permíteme en un segundo, me comentan que no se mira. ¿Se está cargando? Ok. Permítame en un segundo. Sigue cargando. A ver, permítame en un segundo. Voy a detener la presentación y la voy a compartir de nuevo. Ok. Entonces, ya estoy compartiendo otra pantalla. Por favor, ahora sí, ya me pueden escribir si me miran. ¿Listo? Ok, perfecto. Ya estamos aquí. Ok. Bueno. Antes de continuar, durante este webinar, yo estoy en el supuesto de que alguno de los participantes, o la mayoría de ustedes, ya ha manejado alguna de las versiones anteriores de Project Profesional, independientemente de la edición en la que estemos analizando, ya sea Project 2003, 2007, 2010, o incluso algunos de ustedes ya tienen instaladas su versión 2013. No hay mucha diferencia en cuanto a la interfaz. Sí. De hecho, en Project 2013, nosotros vamos a poder encontrar una interfaz mucho más nítida que en Project 2010. Y no hubo un cambio muy drástico con respecto a la versión 2007 versus la 2010. Ahí sí hubo un cambio muy drástico, principalmente en los menús. Ahorita, como pueden darse cuenta, tengo abierto el programa de Microsoft Project 2010, si no se equivoquen. Esta es la versión 2010. Como pueden ustedes analizar en esta pantalla, podemos darnos cuenta que al abrir Project, nos abre un archivo en blanco, un proyecto en blanco, lo que no sucede en Microsoft Project 2013. Estoy aquí en Microsoft Project 2013, y esta es la pantalla que nos muestra al abrir este programa. Podemos darnos cuenta que nos muestra nuestra cuenta, por ejemplo. ¿A qué cuenta estamos utilizando? En eso estoy utilizando mi cuenta personal de Hotmail. También, así como también nosotros tenemos una cuenta personal, podemos utilizar una cuenta de Office 365, una cuenta de Hotmail, o incluso una cuenta de nuestra empresa. Entonces, podemos estar intercambiándonos entre las diferentes cuentas. Y conforme nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, como pueden observar ustedes, aquí nos están disponibles en office2bis.com. Y que podemos utilizar, o reutilizar, mejor dicho, para poder realizar nuestros proyectos. ¿Sí? Por favor, a ver, ¿sí? ¿Sí me están escuchando bien? ¿El sonido se está cortando? Ok. ¿Sí? Bueno, voy a continuar. Espero que no se siga cortando tanto, y básicamente eso se debe a que les estoy compartiendo mi pantalla, y eso jala mucho ancho de banda. Entonces, espero que me puedan seguir acompañando sin ningún problema. Lo que vamos a hacer ahorita es que voy a abrir alguna de estas plantillas, por ejemplo, esta que nos aparece cuando nosotros abrimos, es la de Bienvenido a Project. Al momento de seleccionar alguna de las plantillas, podemos darnos cuenta que nos aparece al lado derecho, la fecha de inicio del proyecto. Desde aquí nosotros podemos establecer cuál es la fecha de inicio de nuestro proyecto, y para crearnos, pues simplemente le damos crear o doble clic en la imagen. Como pueden darse cuenta, aquí sigo en Microsoft Project, no estoy en alguna otra herramienta, todavía seguimos dentro de Project. Esta es una de las nuevas características en esta nueva versión. Básicamente, esta plantilla en particular es una que nos permite, a través de ciertos pasos, poder desarrollar nuestro primero calendario de proyecto a través de Project 2013. Esto que vemos aquí en esta pestaña de programar su trabajo son algunas de las características que nosotros ya teníamos desde la versión anterior, 2010. También, si le damos clic en la siguiente pestaña, crear una escala de tiempo, también nosotros en la versión anterior, 2010, y esto no es algo nuevo, en 2013, podemos nosotros crear una escala de tiempo para nuestro proyecto, a partir de las diferentes tareas que hemos creado en nuestro diagrama de GAM. Y de igual manera, pues esa misma escala de tiempo la podemos enviar por correo electrónico, la podemos copiarla en tamaño completo para ser utilizada en cierto informe o en cierta presentación, ya sea el equipo o para algunos interesados del proyecto. Este informe del progreso del proyecto es una de las principales características o de las principales novedades acerca de Project 2013. Nosotros en Project 2013 podemos encontrar un nuevo conjunto de informes que fueron incorporados en esta nueva versión y que hacen uso de un nuevo componente incorporado a esta versión, que es WebR. ¿De acuerdo? Entonces, en versiones anteriores sabemos que desde la versión 2007 fue incorporado los diagramas visuales, ¿sí? Que nos permiten generar diagramas, informes y exportarlos como diagramas dinámicos, ya sea a Vicio o como tablas dinámicas a Excel. ¿De acuerdo? Pero nosotros en esta nueva versión podemos generar esos mismos diagramas dinámicos, pero los podemos editar o personalizar de acuerdo a nuestras necesidades dentro de Project 2003. Otra de las nuevas características, como ya mencioné anteriormente, es que podemos colaborar a través del mismo Project 2007 con todo el equipo del proyecto. No es algo nuevo que nosotros podamos exportar o importar calendarios de proyecto desde SharePoint Server o desde Project Server. ¿De acuerdo? También en nuestra nueva versión de SharePoint Server y Project Server nosotros también podemos trabajar con nuestros calendarios de proyectos y a través de la herramienta de link, como les mencionaba anteriormente, podemos realizar una comunicación dentro del equipo de proyecto independientemente de dónde nos localicemos. ¿Ok? Como pueden darse cuenta, ahorita aquí estoy en esta vista que vendría siendo la vista de informes, pero también yo me puedo pasar a la vista de diagrama de GAN y yo sigo estando dentro de Project 2013, pero yo ya estoy ahorita en la vista de GAN. ¿Ok? Como podemos darnos cuenta por aquí, ya podemos analizar rápidamente que la interfaz es mucho más nítida con respecto a la versión anterior. Voy a aprovechar este ejemplo para poder darles algunas características que incluso nosotros ya teníamos desde versiones anteriores. Comúnmente cuando nosotros empezamos a crear un proyecto, nosotros generamos una tarea de resumen principal que vendría siendo nuestra primer tarea. Recordemos que desde la versión 2010 nosotros podemos encontrar lo que vendría siendo esta opción de tarea de resumen y que una vez que lo habilitemos podemos encontrar que nos habilita la tarea número cero y que nos indica de manera general el resumen del proyecto. Cuál es su duración, fecha de inicio, fecha de término, y el nombre del proyecto que nosotros hemos establecido. ¿Ok? Una cosa muy importante que de hecho me gustaría comentar durante esta sesión es que nosotros regularmente no explotamos al máximo lo que vendrían siendo dos funcionalidades muy importantes de Project. Lo que vendrían siendo las tablas y las vistas. Es común que encontremos nosotros a gerentes de proyectos que lo que hacen es en esta tabla de entrada agregan infinidad de columnas al calendario del proyecto o al archivo de Project y a través de esto le dan seguimiento ya sea a los costos, a la duración, a la fecha de inicio, término, etcétera, de nuestro proyecto. Y no hacemos el uso de las diferentes tablas que nosotros podemos encontrar. Si se fijan ustedes aquí, voy a dar clic derecho en esta esquina superior izquierda y podemos analizar nosotros que ahorita estamos ubicados en la tabla de entradas. Regularmente, cuando queremos nosotros hacer seguimiento o la gestión del costo del proyecto, para eso tenemos esta tabla de costos. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta y no estemos agregando columnas por agregar dentro de nuestra tabla de entradas. También, si queremos dar un seguimiento al proyecto, por ejemplo, nosotros podemos encontrar esta otra tabla que nos permite o que nos proporciona, mejor dicho, información acerca del seguimiento del proyecto. Esto lo podemos encontrar desde versiones anteriores, pero simplemente lo quería poner sobre la mesa para que ustedes tengan en cuenta que pueden utilizar toda esta funcionalidad. Lo que vendrían siendo las diferentes tablas disponibles de manera predeterminada en Project 2013 o incluso, ustedes pueden personalizar sus propias vistas. De igual manera, es importante tener en cuenta que otra de las funcionalidades que regularmente no explotamos vendrían siendo las diferentes vistas incorporadas en Project 2013. Entonces, recordemos que tenemos las vistas predeterminadas desde Microsoft Project 2010. Nosotros encontramos la vista nueva que es la de organizador de equipo. Entonces, esto es algo que nos agrega más funcionalidad y nos permite gestionar de mejor manera nuestro trabajo en Project. Al momento de darle clic en archivo, pueden darse cuenta ustedes que nos habilita algunas otras opciones con respecto a esta nueva versión. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con Project Server 2003, 2010 o 2013, entonces nosotros podemos agregar las diferentes cuentas para conectarnos a PWA de Project Server. Por aquí, podrán encontrar ustedes este ícono de organizador el cual les permitirá gestionar todo lo relacionado con Project 2013. Ya sea desde las vistas, las tablas, los módulos. Por ejemplo, en este caso, yo que tengo una herramienta instalada que se llama WS Char Pro para dar seguimiento a, perdón, para desarrollar la estructura de desglose de trabajo o la EDT. Bueno, espero que me sigan escuchando, por ahí me pueden escribir en el Skype si se ha seguido cortando o no. Otra de las nuevas novedades en Project 2013 es que nosotros podemos encontrar una completa integración con respecto a SkyDrive. Sí, también podemos encontrar una integración con algunas otras herramientas o algunos otros sitios que nosotros podemos encontrar o podemos agregar, ya sea incluso desde Office 365 o desde Sherpa indirectamente. Nuestros archivos de Project nosotros los podemos abrir y guardar como en versiones anteriores en nuestro equipo o dentro de estas herramientas que les acabo de mencionar hace un momento. ¿Ok? Entonces, voy a regresarme por acá, voy a abrir otra plantilla, por ejemplo, esta por ejemplo, esta de tecnología de cumplimiento SOX. ¿Sí? Como pueden darse cuenta aquí, yo ya puedo reutilizar esta plantilla que ya fue desarrollada de manera previa. ¿Sí? Entonces, esta plantilla si me es de utilidad para mi proyecto yo la puedo reutilizar cuantas veces la necesite ya que se encuentra disponible en Office.com. Una de las novedades que podemos encontrar acerca de las tareas o del seguimiento de las tareas es la siguiente, por ejemplo, a nosotros al estar en la vista de diagrama de GAM, voy a deshabilitar esta sección de la escala de tiempo, al estar en la vista de diagrama de GAM se incorporó esta nueva opción, lo que vendría siendo la ruta de acceso a una tarea y básicamente se refiere a lo siguiente, yo puedo analizar cuáles son las tareas predecesoras de una tarea en específico o cuáles son las tareas sucesoras de cierta tarea específica con respecto a nuestro proyecto. Por ejemplo, voy a activar tareas predecesoras, como pueden darse cuenta aquí, conforme yo me vaya posicionando en una tarea en particular, me va a ir indicando de cierto color cuáles son las tareas predecesoras y de igual manera me puede indicar cuáles son las tareas sucesoras para nuestro proyecto. Aquí, como pueden darse cuenta, me las va a ir coloreando conforme yo me vaya a avanzar. Bueno, ¿y qué tan útil nos puede ser esto? Por ejemplo, como pueden darse cuenta aquí, si quiero analizar una tarea en particular y cuáles son las diferentes tareas que pueden afectar o que pueden generar cierta tarea en específico, bueno, puedo activar, por ejemplo, las predecesoras controladores y me va a identificar de cierto color las tareas sucesoras o las tareas controladoras que son ciertas tareas que me permiten generar una tarea en particular. Entonces, esto te puede ser de utilidad para a ti como gerente de proyecto, en el caso de que tu calendario o tu cronograma sea muy grande, sea muy detallado y quieras dar seguimiento a una tarea en particular o a un hito en particular dentro de tu proyecto. Esta es una nueva funcionalidad que nosotros podemos encontrar en esta nueva versión. una nueva característica que, como les había mencionado que podemos encontrar nosotros en esta versión de Project 2013 son el conjunto de informes incorporados a esta nueva versión. Nosotros podemos encontrar diferentes informes mediante la pestaña crear un informe relacionados con la evolución del proyecto, informes relacionados con los costos del proyecto, información general acerca del proyecto o información general acerca del trabajo de nuestro proyecto. También podemos encontrar cuáles son los recursos que están sobreasignados dentro de nuestro proyecto, una visión general de los recursos, todos aquellos informes relacionados con los costos, el curso del proyecto y demás. Así como nosotros podemos encontrar alrededor de 20, veintitantos informes predeterminados en Project 2013, también nosotros podemos crear nuestros propios informes a partir de cero, o nuestros informes a partir de ciertos gráficos, ciertas tablas y demás datos. Por ejemplo, ahorita voy a seleccionar, recordemos que estoy en una plantilla que nosotros podemos encontrar ahí disponible en esta versión, voy a seleccionar el informe de evolución. Como pueden darse cuenta ahorita, simplemente con el hecho de seleccionar este informe de evolución, me va a arrojar ciertas gráficas, ciertas estadísticas también relacionadas con la evolución de nuestro proyecto. Desde la fecha de inicio hasta la fecha de término. En esta nueva versión, con respecto a los informes de evolución, se han agregado algunos cámpulos relacionados con el acumulado de tarea y el acumulado de trabajo. Entonces, son algunas de las nuevas características que nosotros podemos encontrar en esta nueva versión. ¿Ok? Entonces, como pueden darse cuenta, también nosotros podemos personalizar la información que queremos en cada uno de los gráficos que se pueden encontrar dentro de los diferentes informes preestablecidos. Por aquí podemos hacer filtros de cierta información, podemos agrupar la información de acuerdo a las variables que nosotros necesitamos, o cuál es el nivel de esquema que nosotros queremos introducir a nuestros diferentes gráficos. voy a regresarme por acá. Como pueden darse cuenta, otra cosa muy importante, perdón. Cuando nosotros estamos aquí en este informe, en versiones anteriores, ya sea versión 2007, versión 2010, nosotros encontramos informes que podíamos exportar ya sea a Vicio o ya sea Excel a través de diagramas dinámicos o tablas dinámicas. Pero, ahora en nuestra nueva versión nosotros podemos trabajar en estos nuevos informes que nos permiten proporcionar información a los diferentes interesados del proyecto. Recordemos que son informes preestablecidos y que algunos de ellos sí nos pueden desear de utilidad y si no, entonces los tendremos que personalizar de acuerdo a nuestras necesidades. Una cuestión muy importante es que nosotros una vez que estamos aquí en Project 2013, seleccionamos esta opción para copiar el informe. Entonces, anteriormente cuando queríamos exportar o explotar, mejor dicho, todos estos informes teníamos que pasarlo a una hoja de cálculo y a partir de esa hoja de cálculo pues poder jugar con todos los datos y todas las variables. Pero nosotros al poder reutilizar toda esta información ya nos podemos ir por ejemplo a nuestra herramienta de presentación y simplemente estando aquí perdón simplemente estando aquí nosotros ya podemos hacer uso de nuestros informes y los podemos reutilizar y poder pegarlo en una presentación por ejemplo. Permíteme un segundo voy a copiar el informe ¿sí? Entonces, como pueden darse cuenta aquí tengo mi informe que fue generado muy rápidamente a través de Project ¿sí? Y yo lo puedo reutilizar en una presentación por ejemplo en una presentación de seguimiento o en una presentación de avance de mi proyecto. Recordemos que sigo estando en Project. Información acerca de información general del proyecto por ejemplo si se fijan aquí este nuevo informe en particular me proporciona información relacionada con el proyecto en general ¿sí? Como les decía hace un momento es muy fácil poder personalizar y poder jugar con todos estos datos por ejemplo cuál es el porcentaje completado ¿sí? Cuáles son los hitos que ya se que están próximos a vencer o hitos que ya se han vencido por ejemplo ¿sí? Cuáles son algunas de las actividades principales cuáles son algunas de las tareas retrasadas en fin algunos de ellos nos pueden ser de gran utilidad por ejemplo si nosotros estamos en curso a lo largo del proyecto tal vez me sirva este informe predeterminado el cual me muestra los diferentes hitos a lo largo del proyecto cuáles son los retrasados cuáles son los siguientes hitos y cuáles son los hitos completados y una estadística que me muestra información general acerca del proyecto de nuevo puedo copiar el informe ¿sí? puedo irme aquí a la presentación de PowerPoint ¿sí? o alguna presentación que hay algún alguna alguna otra herramienta que yo tenga y lo puedo exportar y aquí tengo mi presentación tal cual ¿de acuerdo? a ver ¿sí me están escuchando? bueno perdón me había perdido un poco con respecto al chat no sé algunos de ustedes me podrían ir haciendo algunas preguntas espero poder 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 responder todas sus preguntas de cualquier forma si no nos alcanza el tiempo y no alcanzo a responder sus preguntas por ahí están todos mis correos mi Twitter y demás por ahí me pueden contactar si tienen alguna duda en específico con respecto a esta versión o si necesitan alguna ayuda con respecto a su proyecto o al desarrollo del calendario del proyecto bueno vamos continuando por acá bueno si se fijan aquí estos son algunos de los diferentes informes que nosotros podemos reutilizar y que están definidos de manera predeterminada por ejemplo otro informe relacionado con las tareas críticas del proyecto aquí me aparecen por ejemplo otra cosa muy importante cuáles son las tareas retrasadas del proyecto y todo esto me lo genera de manera automática Microsoft Project por aquí por ejemplo puedo analizar información relacionada con los costes del proyecto en este caso como no tengo costos introducidos como reutilice una plantilla y no tengo costos introducidos es por eso que está en blanco toda esta información como pueden darse cuenta en este caso esta plantilla tiene información relacionada con la moneda de euro en caso de que nosotros queramos personalizar nuestra moneda nos tenemos que ir a opciones avanzadas en Project seleccionar opciones avanzadas seleccionar esta pestaña de mostrar y aquí nosotros vamos a seleccionar por ejemplo MXN para que me la convierta a pesos mexicanos ok entonces en este caso como les mencionaba hace un momento aunque yo no tengo datos podemos darnos cuenta del potencial de todos estos informes que nos permite generar Microsoft Project 2013 si yo quiero saber cuáles son los recursos que están sobre asignados en mi proyecto o cuál es el trabajo que se ha realizado a lo largo de mi proyecto por aquí nosotros podemos identificar este informe que me dice cuál es el estado de trabajo del proyecto a través de los diferentes elementos del equipo a través de los diferentes recursos del equipo de trabajo cómo va mi sobre asignación de recursos si en fin alguna otra información que nosotros podamos reutilizar si información general acerca de los recursos por ejemplo si aquí este informe que nosotros podemos reutilizar y personalizar de acuerdo a lo que nosotros queramos para nuestro proyecto en fin también podemos analizar cuáles son las próximas tareas que nosotros podemos ver para nuestro proyecto no sé hasta aquí alguien tiene alguna duda alguna pregunta estas son algunas de las características principales como les mencionaba hace un momento también en el caso de que nosotros estemos conectados con una plataforma como como link nosotros podemos tener esa comunicación a través de nuestro equipo de trabajo a través de esta herramienta para poder hacer esa comunicación simplemente nos tenemos que ir a la hoja de recursos lamentablemente yo ahorita no tengo implementado el link entonces no voy a poder hacer esa parte de la demostración se las debo pero en caso de que nos necesitásemos comunicar con algún miembro del equipo de trabajo por aquí nos va a identificar project qué elemento qué recurso del equipo de trabajo está conectado y desde aquí nosotros podemos hacer como les mencionaba hace un momento una llamada una videollamada enviar un correo electrónico o incluso mantener una comunicación a través de una mensajería instantánea ok entonces voy a regresarme a mi diagrama de GAM permítanme un segundo por favor como les decía también si nosotros queremos exportar o queremos guardar la información de nuestro calendario de proyecto desde la versión anterior nosotros podríamos guardarlo en una lista de tareas de proyectos que se llama en SharePoint desde aquí nosotros podemos exportar ya sea esa información con un nuevo sitio de SharePoint o lo podemos seleccionar con un sitio existente de SharePoint simplemente seleccionamos sitio existente establecemos la url en este caso le damos comprobar sitio y una vez que se han validado los datos de acceso ya nos va a habilitar una lista en particular que se llama tareas de proyecto y por ahí nosotros vamos a poder trabajar con project y poder sincronizar nuestro trabajo o el seguimiento en nuestros proyectos con SharePoint Server 2010 por aquí que ventajas tenemos bueno que el equipo de trabajo puede trabajar directamente sobre el calendario de proyecto dentro de SharePoint Server 2010 puede actualizar el seguimiento de sus tareas y se va a sincronizar de manera automática con el cliente de Project Professional 2013 también si nosotros queremos guardar nuestro calendario en Project perdón de Project en SkyDrive bueno lo podemos exportar aquí en SkyDrive o incluso lo podemos guardar dentro de nuestro equipo específico bueno voy a regresarme por acá a ClickMeeting no sé alguien tiene alguna duda en específico antes de continuar por favor sí voy a dar un espacio a ver por aquí me está Aida tiene una pregunta ¿cómo se puede ver gráficamente un comparativo de lo real versus lo planeado? ok esa es una pregunta muy importante por ejemplo permítame en un segundo están viendo ahorita por aquí perdón ¿están viendo por aquí ahorita mi información? sí ok desde anteriormente ¿están viendo mi pantalla por favor? sí ok anteriormente cuando nosotros queríamos saber información respecto al proyecto o analizar algunas estadísticas relacionadas con el proyecto ya sea con las diferentes variables principales de nuestro proyecto comienzo fin duración trabajo y costo nosotros aquí podemos analizar como como hacía la pregunta Aida de lo actual versus lo previsto y lo real y por aquí nosotros podíamos tener esas comparaciones esta información para mí como gerente de proyecto me puede ser muy útil pero cuando se la quiero presentar a una persona por ejemplo a un director a algún gerente o incluso algún cliente esta información es un poco irrelevante para ellos o un poco difícil de interpretarla o cuando una persona no tiene conocimientos previos sobre el proyecto ya sea 2010 o 2013 en este caso es muy difícil entender toda esta información para eso nosotros como les mencionaba hace un momento podemos utilizar todos estos informes ¿sí? entonces Aida con respecto a lo que mencionabas hace un momento y si quieres algo en específico tú puedes utilizar un informe personalizado que es este informe de comparación tú pones seleccionas esa parte pones el informe el nombre del informe en particular y aquí tú puedes obtener estas gráficas ya sean tablas o gráficos puedes introducir tus propios gráficos estos gráficos ustedes ya los conocen si han trabajado con alguna versión de Office ya sea 2010 o 2013 todos estos gráficos ya los conocen y se han incorporado ahora a 2013 ¿de acuerdo? entonces para poder comparar información planeada versus la real este tipo de informe en particular te puede ser de mucha utilidad e incluso si te fijas algunas gráficas en particular ya te dan esa información ¿cuál fue el trabajo real? y te lo colorea de cierta manera ¿cuál es el trabajo restante? y ¿cuál es el trabajo actual? si se fijan ahorita como estoy utilizando yo una plantilla y no he establecido la línea base y no he simulado un seguimiento no puedo trabajar con esa información pero es importante que cuando ustedes trabajen con Project 2003 en este caso puedan establecer su línea base y posteriormente realizar el seguimiento de su proyecto porque si no no hacen un uso adecuado del proyecto por más que cuenten con las diferentes características de la herramienta si no hacen un buen uso de ellas pues entonces la herramienta no les proporcionará la información tal cual Aida para contestar tu pregunta en específico tú puedes obtener este informe o incluso en alguna gráfica en particular podrás darte cuenta que hay algunas ya hay algunos campos que te muestran la información la prevista la planificada o la real de acuerdo a las necesidades que tú necesitas simplemente como te mencionaba hace un momento seleccionas el informe en cuestión le das insertar gráfico inserta gráfica y lo personalizas de acuerdo a los datos que tú necesitas vamos a suponer que yo voy a crear un informe desde cero y ese informe por ejemplo va a obtener una tabla como pueden darse cuenta por aquí yo simplemente seleccioné en diseño y le di insertar tabla y de manera predeterminada se me insertan estos datos cuál es el nombre del proyecto fecha de inicio fecha de término y el porcentaje completado de acuerdo cuál fue el comienzo real por ejemplo entonces cuál fue la finalización programada en fin hay muchos datos por aquí mucha información muchas columnas y campos que tú puedes utilizar y que puedes incorporar a tus informes de acuerdo a tus necesidades es simplemente poder saber utilizar toda esta información que te proporciona Project 2013 bueno Aida no sé si contesté tu pregunta por aquí Ana Karen me comentaba que tiene otra pregunta ¿cómo se indica la actividad si se cumplió o no en Project que me indique si está trazada? sí claro que sí esa pregunta quien me la hacía Ricardo Guerrero Ricardo bueno es muy importante por ejemplo hace un momento les comentaba yo lo siguiente es muy importante que en tu proyecto cuando estés trabajando en tu proyecto perdón cuando estés trabajando en tu proyecto es muy importante que establezcas tu línea base porque si tú no has establecido tu línea base entonces toda esa información de qué tareas se cumplieron qué tareas no se han cumplido cuál es el porcentaje de avance actualización de estado o la fecha la incorporación de la fecha de estado y demás entonces información no la vas a explotar de manera correcta si tú no estableces las líneas bases de tu proyecto entonces cómo podemos establecer nuestra línea base al igual que en versiones anteriores como por ejemplo en 2010 nosotros nos vamos en la pestaña proyecto y le damos establecer línea base seleccionamos establecer línea base y seleccionamos una tarea en específico dependiendo de la información que quieras tú Ricardo puedes seleccionar por ejemplo el diagrama de GAN o el diagrama de seguimiento entonces por aquí ya te va a indicar cuáles son las tareas que se han cumplido o no de acuerdo a su porcentaje de avance esto es muy importante porque incluso regularmente nosotros solo hacemos uso del diagrama de GAN y no hacemos uso del diagrama de seguimiento entonces de manera muy gráfica el diagrama de seguimiento me da esta información no sé si a eso te refieres en particular de igual manera recuerda que tú tienes en Project incluso desde versiones anteriores una pestaña que se llama Vista y aquí tú puedes identificar cuáles son las tareas que están completas que te filtre cuáles son las tareas que están completas cuáles son las tareas incompletas por ejemplo como puedes darte cuenta aquí yo estoy filtrando cuáles son las tareas incompletas y como están todas en cero porcentaje todas están incompletas entonces puedes hacer uso de esta parte es muy importante no sé que te resalte los hitos que te resalte las tareas críticas dentro de tu proyecto en fin esto es muy muy importante al momento de dar seguimiento a tu proyecto Ricardo entonces dame más información con respecto a tu duda no sé si te la contesté en particular espero que sí entonces esos son algunos de los elementos de igual forma recuerda que tienes ahora en 2013 la información relacionada con los informes entonces por ejemplo por aquí tú puedes ver cuáles son a través de un informe que se llama en curso seleccionas la sección en curso informes en curso y puedes darle click en tareas retrasadas y este gráfico este informe te va a indicar puntualmente cuál es la tarea que está retrasada en qué fecha se debió haber comenzado en qué fecha se debió haber terminado cuál es su porcentaje completado cuál es el trabajo restante y cuáles son los diferentes recursos involucrados con esa tarea en particular entonces como ahorita yo no tengo ninguna tarea retrasada por la información que introduje entonces no me muestra ahorita información si este gráfico no me es suficiente entonces yo puedo introducir algunos otros gráficos que puedo reutilizar para mi proyecto ¿de acuerdo? entonces de igual manera si quiero alguna gráfica o alguna tabla para mi proyecto recordemos que en cualquier de nuestros gráficos personales predeterminados perdón puedo insertar la información que yo necesite en cualquier momento Ricardo si tú quieres hacer por ejemplo una presentación de avance y ya tienes este informe de nuevo copias el informe ¿sí? y lo puedes pegar acá en PowerPoint 2013 por ejemplo o en PowerPoint 2010 y ya tienes tu informe y lo puedes enviar ya sea por correo electrónico o anexarlo en una presentación para presentarla ya sea a tu equipo de trabajo o a los interesados del proyecto bueno no sé si alguien más tenga alguna duda ¿sí? ok Sandra por aquí tiene una duda si gustas en un momento te contesto tu duda Sandra no sé a ver en Microsoft Proyecto 2010 existe un bug en la tabla de costos ya que si puedes haber ingresado un costo de recursión ok con respecto a lo que comenta Sandra de este bueno los costos de hecho un tema relacionado con los costos o con el presupuesto de los proyectos por aquí nosotros podemos encontrar incluso ahora desde las versiones anteriores cuando nosotros queremos hacer un presupuesto del proyecto algunas personas comúnmente suelen comentar que Project se queda muy corto para poder desarrollar un presupuesto de costos para el proyecto es importante tener en cuenta que si queremos elaborar presupuestos de proyecto Project no es lo más indicado de hecho hay muchas más herramientas mucho más potentes que te pueden servir para esa necesidad pero bueno si nosotros queremos trabajar algo relacionado con respecto al presupuesto del proyecto hay una plantilla ya establecida o ya definida en Office.com que se llama crear un presupuesto aquí esta plantilla yo la puedo reutilizar para crear un presupuesto de mi proyecto básicamente me indica paso a paso cómo crear el presupuesto de mi proyecto recordemos que ahorita la información está en euros permítame un segundo simplemente la voy a mostrar en pesos sí ok bueno como pueden darse cuenta aquí estoy haciendo reutilización de una de las plantillas disponibles en Office.com que es crear presupuesto básicamente en esta podemos identificar cinco pasos a través de los cuales nosotros podemos desarrollar el presupuesto para nuestro proyecto de nuevo tal vez no sea lo más indicado utilizar Project Project 2013 para hacer nuestros presupuestos pero bueno si ya lo estamos utilizando y qué podemos explotar de Project con respecto a los costos o el presupuesto entonces tal vez esto te sea de gran utilidad entonces simplemente si quieres crear un presupuesto puedes trabajar a través de las diferentes vistas como puedes darte cuenta aquí hay diferentes vistas ya preestablecidas diferentes tablas que se te pueden ser de utilidad para poder trabajar en el presupuesto de tu proyecto ok esto es muy muy importante por ejemplo aquí tenemos nosotros las tareas la vista de uso de recursos que nosotros podemos trabajar cómo podemos especificar el presupuesto para cada uno de los recursos de acuerdo a su trabajo y demás en fin por favor si tienen oportunidad si se lo pueden analizar estaría excelente bueno estas son algunas de las características que de momento yo les quería presentar con respecto a esta nueva versión voy a regresarme un poco a la presentación para poder continuar con alguna de las láminas si tienen alguna duda o pregunta y no nos alcanza el tiempo que de hecho ya me están presionando que se nos está acabando entonces con mucho gusto me pueden escribir por aquí otro tema que les quería compartir dentro de esta sesión es que también pueden ustedes analizar perdón pueden ustedes realizar lo que vendría siendo la certificación de Project 2013 en versiones anteriores nosotros ya contábamos con esa certificación 2007 2010 ahora se ha liberado desde el 5 de abril o sea en este mes se ha liberado esta nueva certificación el código del examen es el 74 343 actualmente solo lo podemos encontrar disponible en idioma inglés para quienes estén interesados este examen esta certificación tiene un costo de 100 dólares que básicamente viene como en 1340 pesos entonces si quieren más información como les comentaba hace un momento les voy a dejar todas las ligas por aquí pueden consultar información ya sea directamente desde Microsoft o directamente desde Prometrix muchas gracias Ana Karen por aquí Ana Karen también les está proporcionando información regularmente en estas certificaciones son exámenes de opción múltiple si no me equivoco en esta nueva en esta nueva certificación les digo que no me si no me equivoco porque no lo he hecho de hecho me estoy preparando para ello en las versiones anteriores los exámenes de 2007 y 2010 por ejemplo encontramos un examen de opción múltiple en el cual nosotros encontramos 50 preguntas que nos interrogaban acerca de la funcionalidad en sí de la herramienta entonces seguramente debe de seguir el esquema no te preocupes no te preguntan acerca de fundamentos de gestión de proyectos no te preguntan de alguna metodología ni de algún modelo nada en particular solamente conocimientos acerca de la herramienta bueno algunas recomendaciones ya para finalizar esta parte del webinar bueno yo te diría si tienes oportunidad y te interesa que seguramente es así por eso estás participando ahorita en nuestro webinar si tienes oportunidad puedes descargar y probar Proyecto Profesional 2013 hay algunas otras herramientas que tal vez tienen una funcionalidad mucho mejor que esta pero bueno eso ya se los dejo a su criterio es importante que tengas en cuenta que la herramienta es un medio no es el fin si eso es muy importante como te decía no te centras en la herramienta hay muchos temas hay muchos aspectos de gestión de proyectos que tú debes de dominar y poder implementar y ejecutar en tus proyectos si la herramienta es solamente como su nombre lo dice una herramienta más que te servirá a ti como líder de proyecto te comentaba también te recomiendo ampliamente este libro que básicamente es el libro de paso a paso de Project 2013 es uno de los mejores que yo he encontrado aquí les pongo los nombres de los autores por ahí está la referencia Amazon para quienes lo quieran adquirir en fin bueno por ahí no sé si alguien más tenga alguna duda alguna pregunta si por ahí Jorge Jorge Ballesteros con respecto a tu pregunta este es uno de los materiales que más te recomiendo una vez que entren a las ligas que les proporcioné ahí viene específicamente cuáles son los aspectos cuáles son los temas que les van a preguntar respecto al examen sí y incluso vienen algunas recomendaciones respecto al material de preparación no sé alguien más tiene alguna duda alguna pregunta comentario sugerencia cuánto dura la certificación Oliver ok la certificación regularmente dura en este caso como es respecto a una tecnología dura con respecto dura una vez que hayan eliminado el examen una vez que lo hayan descontinuado porque tiene un tiempo de vida el examen sí y adicionalmente una vez que han sacado la siguiente versión pues como toda tecnología habrá que actualizarse sí pero eso aproximadamente es de dos años si quieres como un tiempo Oliver sí pero no es que tenga una fecha de expiración en sí la certificación ok Lucelia además de qué otras herramientas recomiendo bueno yo les recomiendo GAM Project sí es una herramienta de open source de software libre que ustedes pueden utilizar a mí en lo particular para ciertos proyectos en ciertas empresas sí me ha sido de gran de gran ayuda entonces esa es la que les podría recomendar GAM Project he utilizado otras como Basecamp Dot Project son las que me vienen a la mente no no comúnmente pero sí las he utilizado tienen sus algunas desventajas o algunas ventajas unas respecto a otras pero bueno ya dependerá de sus necesidades Oliver caduca la certificación como tal no hay una no hay una regla que diga la certificación la certificación caduca en tal fecha no es así Oliver tú haces esta certificación y una vez que la haces ya la obtienes y qué es lo que pasa cuando liberan la siguiente certificación pues sí tú vas a seguir continuando con esa certificación pero lo lógico sería que te actualices a la siguiente versión básicamente eso Oliver bueno ¿alguien más tiene alguna otra duda pregunta comentario sí ok bueno espero espero que todo lo que poco o mucho que les compartí la verdad es que a veces una hora suele ser muy poco tiempo para nosotros como conferencistas poder compartirles mucha información en tan poco tiempo entonces tal vez se me olvidaron algunos algunos aspectos por ahí algunas ideas que quise haberles comentado por ejemplo por ahí hay algunas plantillas relacionadas con metodologías ágiles si quieren si ustedes son amantes de metodologías ágiles espero que con este comentario no tocar algunos hilos frágiles pero si son amantes de metodologías ágiles como por ejemplo Scrum por ahí ustedes ya pueden contar con una plantilla acerca de metodologías ágiles que cuenta con diferentes vistas y tablas que podrían ustedes trabajar con respecto a con respecto a su metodología en particular sí con mucho gusto les dejo ahorita mi información por aquí ustedes pueden encontrar mis datos mi twitter mi cuenta de linkedin mis correos electrónicos cualquier duda por aquí se pueden comunicar conmigo sí también lo pueden encontrar en la presentación que posteriormente la vamos a incorporar y ya para cerrar y finalizar con nuestro webinar el día de hoy quiero compartirles la siguiente información conversando con Ana Karen acerca de la viabilidad de realizar este webinar y sobre todo la posibilidad de realizar un curso acerca de una herramienta como Microsoft Project entonces consideramos importante poner a su disposición para toda la comunidad el siguiente curso de planificación de proyectos con Microsoft Project 2013 básicamente son 10 sesiones de 2 horas cada sesión que se realizarían los días martes y jueves de 7 a 9 de la noche estamos considerando iniciar el 14 de mayo y terminar el 24 de mayo por aquí les dejo la liga también la podrán encontrar disponible en SG Campus para mayor información se pueden comunicar directamente con Ana Karen desde aquí está su correo aquí está la cuenta de Twitter de SG Campus entonces por ahí también en la liga encontrarán toda la descripción del curso a quién está dirigido cuál es el temario propuesto cuáles son los materiales que ustedes van a recibir como participantes y cualquier otra información relacionada con el curso por aquí como Ana Karen les comenta tenemos un descuento para todos los participantes de 500 pesos entonces puede ser muy atractivo por ahí el descuento para quien esté interesado si conocen a alguien que tenga esta necesidad entonces por favor les pido que puedan compartir esta información a cualquier persona que le pudiera interesar el curso y ojalá que me puedan acompañar dentro de ese curso bueno de mi parte por el día de hoy ha sido todo muchas gracias quiero agradecerle a todos ustedes por haberme acompañado y espero que me puedan acompañar en los siguientes webinars muchas gracias a todos y hasta luego Ana Karen son todos tuyos gracias muchas gracias a ti Lorenzo muchas gracias a todos por haber participado en este webinar en SG Campus nos interesa que continúen su preparación y por eso decidimos organizar este curso complementario al webinar como ya lo mencionó Lorenzo les tenemos 500 pesos de descuento se pueden registrar en la página que les compartí se los vuelvo a poner y les recuerdo que el video de este webinar va a estar disponible en el portal de Campus junto con la presentación estará disponible a partir del día de mañana por la mañana ya la van a poder ver en la siguiente página permítanme tantito en esa página van a encontrar la presentación y también el video y con esto damos por concluido este webinar los esperamos para nuestros próximos webinars y también esperamos contar con su participación en los cursos muchas gracias a todos